no se respetó la garantía constitucional de presunción de inocencia, se usaron criterios viciados y oficiosos que no colpan los extremos para solicitar la prisión preventiva. Sin embargo, el caso de Rosario no es el único donde la ley se aplica de manera oficiosa. La pregunta es, si usted ve bien que se continúe con esta manera de aplicar la justicia en México, que ha sido la norma todo el tiempo o piensa que debe cambiar. Usted ha dicho que el Poder Judicial debe regularse solo, pero se está viendo que no es así. Sigue el nepotismo, la corrupción, las sospechas y la mediocridad en la impartición de justicia. México ya está cansado de la corrupción y la impunidad de jueces y magistrados. ¿Hasta cuándo van a continuar así las cosas, dado que para usted parece que también son intocables? Eso sí calienta. No, mire, yo lo que puedo hacer es recomendar de manera respetuosa que todos actuemos con legalidad y, sobre todo, con ética, con principios, que se aplique la ley y que al mismo tiempo actuemos con integridad. Esto es que se respeten los derechos humanos, que no se humille a nadie, que se actúe con con profesionalismo. Eso es lo que yo puedo decir de manera respetuosa y recuerdo lo que dije ayer o lo que he venido diciendo. Se trata de asuntos que están en el ámbito de la Fiscalía General y del Poder Judicial. Antes esto va a costar trabajo, porque estamos hablando de prácticas de más de un siglo. todo este andamiaje de hacer creer o de simular, de fingir, de que se aplica la ley y que se hace y que se hace creer, que se hace creer, que se hace creer, que se hace creer, que se hace creer. Esto se creó desde la época de Porfirio Díaz en la República Restaurada, no era así, no fue así cuando gobernó Juárez, cuando gobernó Lerdo. Entró Porfirio y creó toda esta forma simulada de gobierno, donde en apariencia él era respetuoso y se cuidaba la ley y se cuidaba las formas, pero lo cierto es que la Constitución y las leyes se violaban en el fondo. ¿Saben dónde se descubrió todo esto? Cuando empezaron a clasificarse los archivos personales de Porfirio Díaz. Ya se sabía de que había un doble discurso, pero cuando empezaron a ordenarse los papeles de su archivo, allí empezaron a aparecer los telegramas. Nunca pensaban de que iban a hacerse públicos esos archivos. Y ahí está el telegrama que envía al hombre fuerte en Veracruz, cuando hay una oposición. Estoy tratando de acordarme que era su compadre, que había estado con él como hombre fuerte, y le manda un telegrama, le avisan de que se habían sublevado, pero hasta eso, no muchos, unos cuantos que habían tomado un barco para oponerse a Porfirio Díaz. Es Mier y Terán, ya me acordé, su amigo y hombre fuerte en Veracruz, gobernador de Veracruz, y le manda un telegrama informándole de la rebelión, hasta eso. Unos opositores habían tomado una embarcación en Alvarado, nada grave que pusiera en peligro al régimen, y la respuesta de Porfirio fue, mátalos en caliente, eso. Palabras más, palabras menos, dice el telegrama. Entonces, fusilan en Veracruz a opositores, gente inocente, pero así era. Caso de los periodistas, hay en el archivo una recomendación al gobernador de San Luis Potosí, que también ya llevaba años ahí, y había un periodista que constantemente criticaba al gobernador, que eran dos, tres hermanos, terminaba uno de gobernador y entraba otro, y así. Los gobernadores en el porfiriato, si él estuvo 34 años, pues habían gobernadores que duraban 20, 30. Entonces, había un periodista muy combativo, valiente, que lo enfrentaba al gobernador y lo encarcelaban. Entonces, una vez se queja el gobernador porque el juez le daba amparo al periodista, salía el periodista y volvía a cuestionar al gobernador y le pide un consejo a Porfirio. Todo eso está en el archivo. Por eso ya no se está clasificando, se quedó trunca la clasificación. De los más de 30 años, una universidad estaba haciendo ese trabajo y yo creo que se dieron cuenta de lo que significaba para el conservadurismo, porque es poner al descubierto, el rey va desnudo, quitarle la máscara. Entonces, en esa ocasión le pide un consejo el gobernador a Porfirio y le dice a Porfirio, mira, sácalo, hazle caso al juez, pero saliendo le metes otra denuncia para que vuelva a la cárcel. Y así, y como estos son muy tercos, saliendo va a volver a escribir algo en contra tuya y lo vuelves a meter, a ver quién se cansa primero. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, pero así era todo. Por anticipado se sabía quiénes iban a ser diputados, quiénes iban a ser senadores. Entonces, el Poder Legislativo, el Poder Judicial fue sometido. Don Daniel Cosío Villegas decía que los legisladores en el porfiriato le daban la razón a Porfirio antes de que abriera la boca, ya estaban aprobando. Entonces, eso quedó, toda esa simulación se mantuvo, bueno, hasta el año pasado.